Pues nada, vamos a esperar Muy bien Vamos a esperar Yo aquí aprendí Dale boludo Dale boludo, dale boludo Verga, ahora sí, háganme metagaming ¿Quién era ese cabrón? A ver si estaba muy muerto Si me quedaba ahí No, no, no Por favor, alianza, no, no ¿Quién se ha muerto? El gringo El gringo El juaniquilador Por Fruitberry, el gringo ¿Por qué me encontré con Fruitberry y no con Juan Guarnizo Que era una friki Joder con el Fruitberry Es que creo que te pilla y te deja Te deja mal Joder, me fui hasta la punta Creo que si te pilla te deja mal Y nos fuimos en uno Te llamo a la luna Y pues ya no está rápido No te...